Pues apenas me bajé de la lancha y llegué aquí a un lugar que se llama el Oasis. Ay Dios mío, miren nada más, con razón ese olor me trajo desde allá. Y estoy aquí con Lupita Castillo, ¿es su nombre? Sí, así es. Lupita, ¿qué es esto Lupita? Porque huele muy rico. Un filete relleno, pues es la especialidad de la casa y es lo que hace que vengan muchas turistas a nuestro lugar. Un filete relleno, a ver, porque se ve esto muy tentador y además muy llenador, porque está demasiado grande. ¿Qué es lo que lleva? Pues más que nada va con filete, tomate, cebolla, cilantro, los ingredientes, la pimienta, el sazonador con que se le da el sabor, mantequilla, ajo y ya posteriormente se pone a cocer. Bueno, vamos a ver por pasos, ¿es filete de qué? De trucha, o depende de lo que el cliente pida. O sea, es depende de lo que el cliente pida, entonces en este caso aquí es filete de trucha. Así es. ¿Verdad? ¿Qué es lo que procedes inmediatamente? ¿Lo pones aquí en el aluminio el filete y luego que lo salas? Así es. Se ponen de aluminio rodajas de tomate, cebolla, se sala el filete, ya se pone la capa de abajo del filete, se le pone de lo que va relleno de camarón y pulpo, ya a gusto de la gente y petición de ella, si quiere que se le ponga almeja o algún ostión, ya se le pone el filete. Se le pone el ingrediente, lo que es el tomate, la cebolla, el cilantro, el condimento, el ajo y ya se le pone otra vez la otra capa del filete, se sala y se le vuelve a poner la capa de las rodajas de tomate y de cebolla. De cebolla. Y lo que veo también, aquí hay queso. Así es, de cebolla también. Ajá, queso. O sea que es un alimento muy completo, porque yo me imagino que con esto para dos o tres personas. Claro que sí, pues depende cada persona y hay mucha gente que lo pide para una sola persona y ya con eso se va lleno y ya no pide más otra cosa o a veces es para compartir o igual lo piden para el centro de la mesa y ya de ahí comparten todos. Filete relleno. ¿Qué les parece a ustedes? Pues Lupita, me voy a tener que sacrificar porque donde voy tengo que probarlo y esto se ve pues muy tentador realmente. No lleva nada, ni sopita, ni papita, ni nada. Ya esa petición de la gente, ya si piden la guarnición ya se le pone. No, si esto es para tres días o cuatro. Muchas gracias Lupita, muchas gracias. ¿Gustan ustedes? Ay, qué sabroso seguís aquí en el Morón, Aldama Tamaulipas. Continúa reportajes de Alvarado.